El exalcalde de Apopa, Elías Hernández, enfrentó la repetición del juicio en su contra por supuestos vínculos con pandillas. En esta audiencia se va a conocer sobre cuatro personas, se les está atribuyendo el delito de organizaciones terroristas en su grado de colaboración por parte del alcalde y hay dos líderes de la pandilla 18 que están siendo también procesados. La colaboración efectiva que daba el señor alcalde básicamente era en aportes económicos, le daba líneas telefónicas, suministro de combustible y también ciertas plazas que fueron dadas a familiares de los líderes de la pandilla. Hernández se defendió de las acusaciones y alegó que la fiscalía busca afectarlo para que no pueda recuperar la libertad. Ya es conocido que me quitaron la sentencia de los 12 años, entonces ahorita lo que han venido haciendo es dándole entrampamiento a manera de que yo no pueda salir y cavale el propio día, ese día ponen otra cosa que lo han venido haciendo solamente para poderme afectar a mí. La verdad es que cumplir los dos años pusieron otra cosa, cumplir los tres años pusieron otra cosa, entonces ya este es como algo que está programado y esto no puede ser algo normal. ¿En este nuevo juicio usted espera pues ya que se acabe esa situación y que usted va a dar la libertad? Pues eso es lo que esperamos nosotros, que la justicia se vea en realidad, porque yo me he apegado a todo lo que la ley me ha pedido, me he adaptado a todos los requerimientos que nos han pedido, pero la verdad es que yo creo que no ha sido así. En junio de 2019 el ex edil, su esposa y su hijo fueron acusados de apropiarse de forma indebida de más de 626 mil dólares, cuando Hernández fungió como jefe edilicio de Apopa entre 2013 y 2016.